Este es la leyenda de Jam, un niño de tan solo un día de edad, nueve meses atrás, su madre en la calle y no por falta de hogar, en busca de experimentar un cotorreo sexual. Los hechos se dieron en el asiento trasero de un bocho, en frente brillaban las luces de un oxo, techo sin protección, más diversión, te da el total de un mucoto, no le dieron un techo, mucho menos un pecho, pobre Jam, hoy sabe que toda circunstancia es carnívora, cruel y frívola, como las féminas, en la malicia, en la mandíbula. Es Jam, un bebé sin amor y lo quitó, siempre estaba listo para el pleito, todo lo que el estorbo lo quitó, se llenó de plata y sequitos, no le importó causar mucho dolor, es Jam, el caballero forrado en odio, el que vive encerrado el día de hoy, es Jam, el pobre diablo, el hacía como sea, para comer lo que fuera, pues la vida se la aposofea, entre malditas y serpientes, el pequeño andaba siempre, nada en los bolsillos pero con delito en mente, lo único que siente, el rencor hacia la gente, creció abandonado y solito se defiende, a los copitas les cuenta, mientras se fuma un ken, 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 ken. Es Jam, un bebé sin amor y lo quitó, siempre estaba listo para el pleito, todo lo que el estorbo lo quitó, se llenó de plata y sequitos, no le importó causar mucho dolor, el caballero forrado en odio, es Jam, el que vive encerrado el día de hoy, es Jam, el pobre diablo. No sé de amor porque no tuve un papá que me haya enseñado y una mamá que estuviera cuando requería, las mujeres que yo tuve solo me han abandonado porque fui muy mentiroso mezquino y malilla, en amigos yo no creo, favores nunca les hago, con el odio solitario me he vuelto en la vida, fui navegando en tantos conflictos de contrabando, peleando con varios vatos hundidos de nia, es Jam, un bebé sin amor y lo quitó, es Jam, siempre estaba listo para el pleito, es Jam, todo lo que el estorbo lo quitó, es Jam, se llenó de plata y sequitos, es Jam, no le importó causar mucho dolor, es Jam, el caballero forrado en odio, es Jam, el que vive encerrado el día de hoy, es Jam, el pobre diablo. Y lo único que aprendí afuera fue odiar sin perdonar, más en pulano yo no estoy acá, encerrado como una fiera, es Jam, un bebé sin amor y lo quitó, es Jam, siempre estaba listo para el pleito, es Jam, todo lo que el estorbo lo quitó, es Jam, se llenó de plata y sequitos, es Jam, no le importó causar mucho dolor, es Jam, el caballero forrado en odio, es Jam, el que vive encerrado el día de hoy, es Jam, el pobre diablo. Es Jam, de por fin, es Jam. Gracias. Gracias.